Cuando faltan pocos días para que los partidos políticos definan quién será su candidato o candidata a la gubernatura de Nuevo León, el exsecretario de Economía del Gobierno Federal, Ildefonso Guajardo, propone una gran alianza por nuestro Estado. La pandemia de COVID-19 es el reto más grande al que se ha enfrentado Nuevo León, por lo que en las próximas elecciones sería un error ver la política como tradicionalmente se hace. Con esta reflexión, el exsecretario de Economía Federal, Ildefonso Guajardo, quien desde hace tres semanas se ha reunido con los diferentes actores políticos que aspiran a la gubernatura del Estado, dijo para las cámaras de las noticias que los partidos deberán considerar sólo a los que puedan fijar todas sus metas en mejorar las condiciones en la entidad. Lo más importante es seleccionar a la gente que realmente tiene como compromiso el Estado. No hay intereses de grupo, no hay intereses de partido, esto rebasa aquellos tiempos en los cuales claramente muchos de los militantes sólo pensaban en el partido y en el interés que representaban. Esto es un llamado para realmente sumarnos a una causa más grande que nosotros o que los institutos políticos en los cuales militamos. A palabras del empresario, además de atender los efectos de la contingencia sanitaria, se deben considerar otros temas de interés para Nuevo León que se puedan sumar a un mismo proyecto como la renegociación del equilibrio fiscal nacional, mejorar el sistema de salud y el sector educativo. Antes votamos por el más simpático o votamos por el más gracioso o el que le hablaba a la raza y nos damos cuenta que los resultados no han sido los que la gente esperaba. Entonces creo que es tiempo de hoy profundizar nuestro análisis sobre las acciones que vamos a tomar hacia adelante y que la sociedad sea la que conduzca realmente los incentivos para que los partidos y las plataformas que de ellos emanen sean en el mejor interés de la ciudadanía de Nuevo León. Aunque el de Fonso Guajardo dijo ver difícil que pueda verse una sola alianza por Nuevo León, vio positivo la conformación de diferentes frentes, siempre y cuando estos busquen sumar e integrar las mejores propuestas para el Estado. Yo creo que Nuevo León merece tener y comparar diferentes posibilidades. Yo creo que terminaremos teniendo un escenario donde observaremos al menos dos alianzas importantes y veremos también la competencia de aspirantes por su partido único. Y eso sin duda le dará al electorado de Nuevo León una opción para elegir. El exfuncionario federal insistió en que son momentos para que Nuevo León pueda tener una propuesta colectiva para construir hacia el futuro. Esto no son tiempos tradicionales, no estamos en una situación normal, la gente está sufriendo, la pandemia trajo una consecuencia todavía más grave que es el freno económico, el desempleo, el quiebre del sistema de salud, no solo por los temas COVID sino porque los demás temas se están descuidando. El sector educativo está en una gran crisis, la deserción está altísima porque los niños no tienen para pagar la conectividad o comprar lo que se requiere para conectarse. Entonces en ese sentido debemos estar conscientes que estos tiempos es el más grande reto que hemos enfrentado en México, en Nuevo León y en el mundo en los últimos 100 años. Para las noticias, camarógrafo Josué Cortés, reportero Misael Dávila, Noticieros Televisa.